Gracias por asumir la reunión de hoy. Siendo las 9.23 o 24 minutos del día 29 de enero de 2019, en la sala de la Junta de la Junta de Latinoamérica, en la sala de la Junta de la Junta de la Junta de 18.002.2019. y el seguro de vida para los empleados públicos de base de confianza y supermobiliario del gobierno municipal de Santa Cruz de Cali. Están representados los empleados públicos e integrantes de las decisiones ciudadanas. O como dijo el doctor Corto, la publicación de la ciudad de Mariano López. O la ciudad de Mariano, la primera ciudad de Mariano López. O la ciudad de Mariano López. O la ciudad de Mariano López. O la ciudad de Mariano López. Ordena López. Mora, órgano interno del control, licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, licenciado Salvador López Mora, Mora López, oficial mayor administrativo, licenciada Alejandra González, jefe del personal, licenciada Carina de Andabaez, director de proveeduría municipal. la regidora Betty también como invitada y así como los proveedores que acudieron a esta reunión y firmarán al final y así como los proveedores que acudieron a esta reunión y firmarán a esta reunión y firmarán Ahorita les vamos a pedir que se presenten cada uno para que queden registrados por favor pero si quieres que alguien de una vez se presente y luego que se registre buenos días a todos buenos días mi nombre es Cristina Alejandra Rodríguez Camacho y en esta ocasión estoy representando a Seguros del Potosí con presencia aquí en Tepatitlán de Jalisco gracias hola buenos días mi nombre es María Isabel Neriola Barrieta soy representante legal de Seguros Afirme Daniela Martínez Robles en representación de Insignia Life buenos días mi nombre es Juan Pedro Palomar Guzmán vengo de General de Seguros S.A.B. buenos días mi nombre es Guillermo Romero socio comercial de MetLife México hola buenos días yo soy Pedro Jalisco vengo representando a Esperanza del Amor en Seguros AXA gracias hola muy buen día a todos mi nombre es Edgar Aguayo vengo de Seguros Banorte soy el representante legal muchas gracias 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 bueno aquí tenemos a la mano las dudas que mandó cada uno de los representantes de las empresas vamos a empezar por la primera dice licitación pública ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2019 para el seguro de vida para los servidores públicos de base de confianza y supernumerario del gobierno municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco pregunta primera solicito al convocante proporcionar la siniestralidad de las últimas tres vigencias son cinco siniestros en el año 2018 a la fecha del día de hoy número 2 solicito al convocante confirmar si cuenta con siniestros pendientes de documentar estamos documentando de esos cinco ya están entregados solamente se está en la espera de un acta que por las condiciones en que se dio el fallecimiento el acta es de Estados Unidos y se está esperando en este caso pues el acta apostillada para poder dar continuidad a lo que nos requiere la aseguradora es el único que está pendiente y uno en trámite pero ya tiene todo completo pero se consideran los cinco porque ya están los cinco recibidos bueno aquí no sé si quedaría contestada a esa pregunta te la vuelvo a hacer de ser afirmativo su respuesta a la pregunta anterior solicito a la convocante detallar la cantidad de casos coberturas y sumas aseguradas afectadas favor de pronunciarse al respecto no sé si con la respuesta que viste que se dio haya quedado contestada no, no dice de quién fue esta pregunta aseguro Sura ¿no está? ¿no está representante? no, no, por favor bueno número cuatro solicito a la convocante confirmar si cuenta con proceso de invalidez en trámite no cinco en caso bueno en caso de ser afirmativa no la brincamos porque fue negativa punto seis pregunta seis solicito a la convocante confirmar la forma del pago de la póliza confirmar la forma del pago de la póliza transferencia número siete solicito a la convocante proporcional listado de la aseguradora en Excel con el RFC fecha de nacimiento o CUR mínimo uno de las tres y puesto eso va a quedar publicado el día de hoy en la misma licitación en la página número ocho solicito amablemente a la convocante confirmar si para los subgrupos mencionados en el anexo de las bases llevarán la siguiente cobertura y sumas aseguradas subgrupos elementos de seguridad pública y tránsito municipal como protección civil y síndico municipal la cobertura serán fallecimiento doscientos cincuenta mil muerte accidental doscientos cincuenta mil pérdida orgánica escala a doscientos cincuenta mil gastos funerarios quince cincuenta mil presidente de seguridad pública y tránsito de funerarios quince cincuenta mil pérdida orgánica escala a doscientos cincuenta mil y se ha hecho un granito cincuenta mil pérdida orgánica escala a doscientos cincuenta mil pérdida orgánica escala a doscientos cincuenta mil pérdidas orgánicas y y y y y ¿El síndico estaba en el otro? Entonces, ¿estuvo correcto como se describió anteriormente? Pasamos a MedLife. Pregunta número uno. Agradecemos de la convocante confirmar que la presentación de las propuestas será en un solo… será en sobrecerrado, que contendrá la propuesta económica y la propuesta económica. Favor de pronunciar si es afirmativo. Separados. Separados. Pues depende cómo. ¿Cómo están las bases? Tiene que estar separada. ¿Cuáles son similares al año anterior? Dice, todas las propuestas deberán ser presentadas de la siguiente forma. Asimismo, la carta de aceptación de las bases y de asignación se deberá presentar de manera independiente. Cada compañía podrá en formato libre presentar sus propuestas únicamente en este formato. Y a la misma. ¿Puede irnos sobre, o en otros? Sí, sí, igual. Pregunta número dos. Página uno, verán dos. Descripción completa del servicio objeto del concurso. Agradeceremos de la Constante confirmar que la vigencia será de las 12 horas del 20 de febrero de 2019 hasta las 12 horas del 20 de febrero de 2020. Favor de pronunciarse al respecto. Sí, correcto. Correcto. 3. Página 2, 4. 5. Características de la propuesta económica. 3. Agradeceremos de la Constante confirmar que la propuesta económica será presentada en formato libre siempre que cumpla con lo solicitado en las bases y las adecuaciones que se deriven de la Junta de Declaración. Favor de pronunciarse al respecto. Pues es prácticamente lo mismo del punto anterior. Pues sí. Página 4. Agradeceremos a la convocante confirmar que todas aquellas condiciones no establecidas o especificadas en las bases de la Junta de Declaración operarán de acuerdo a las condiciones generales ofrecidas por esta aseguradora y legislada ante la Comisión Nacional de Seguros y Financias, siempre y cuando no complementan a las decisiones legales vigentes y bíblicamente la aseguradora adjudicada la presentará. Favor de pronunciarse al respecto. Sí, afirmativo. Afirmativo. Página 5. Página 3, inciso D. Estimaremos de la Constante confirmar que se da cumplimiento a su requerimiento con la prescripción anexo 1, además de la propuesta económica, con las notificaciones y precisiones impedibles de la Junta de Declaraciones. Favor de pronunciarse a usted. Gracias. 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 Pregunta 7. Anexo 1. Agradeceremos de la Constante confirmar que el pago de la prima será cubierto en su totalidad por el contratante. Favor de pronunciarse a usted. Gracias. 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 afirmativo pregunta 12, anexo 1 agradeceremos de la convocatoria confirmar que el caso de controversia y del dictamen de fallecimiento está en el momento de la aseguradora a su fuente y el riesgo podrá regresar el dictamen que se ha expedido a través de un médico certificado de medicina de trabajo, a favor de pronunciarse a su espera José López, el año nuevo que se hacía hace un texto nada más será con un... no, será nada mejor lo de pregunta 12 anexo 1, agradeceremos de la convocatoria confirmar que el caso de controversia y del dictamen de fallecimiento está en el momento de la aseguradora a su fuente y el riesgo podrá regresar el dictamen que se ha expedido a través de un médico certificado de medicina de trabajo, a favor de pronunciarse a su espera este es el caso de la señora no, 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 no a ver si me están brindando la pregunta pregunta número 13 anexo 1 estimaremos de la convocatoria confirmar que las edades de aceptación quedan de la siguiente manera a para la cobertura de fallecimientos sin límite de edad para la muerte accidental y pérdidas orgánicas admisión de 15 a 69 años admisión de 15 a 64 años avanzarándose a la edad de 65 años favor de pronunciarse al respecto se han visto manejando los anteriores sin límite de edad por eso que tenemos sin embargo creo que las aseguradoras puedan valorar sus riesgos y sus costos con la relación que les vamos a enviar en las edades que puedan ver ahí no son muchos pero no quisieran infinitar las edades porque tenemos algunos poquitos que también necesitan estar cubiertos gracias terminamos con la pregunta de la gente vamos a seguir con la gente ¿alguien más tiene una pregunta que también me ha dado ya por lo que no sé sí la 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 Gracias. 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 Pregunta número 16. Agradeceremos ante la convocante proporcionar los listados de asegurados en Excel, en el cual se incluya el nombre IORGC de cada uno de los integrantes de la colectividad asegurable, así como a cual grupo pertenece. Ya se va a declarar pronto, se va a declarar lo que cada día. Gracias. Agradecemos confirmar que se entregara al convocante adjudicado la información de identificación del cliente para el expediente, el cual debe contener al menos datos generales, nombramiento o poder del representante legal, identificación del representante legal para dar cumplimiento al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Gracias. Gracias. Ahora sí, pero gracias a todos de mi plan. Bueno, a ver si ya me corresponde a la ley. Seguiremos con las preguntas de la aseguradora. Primera. Favor de describir el porcentaje de integrantes con uso de armas de fuego del total de la población. ¿Qué es la seguridad pública? El porcentaje es como un 20% aproximadamente. Claro. Que se requiere el centro de seguridad pública. Sí. ¿Y ahí en el sublupo cuando haremos ese sublupo? Es el sublupo que es de seguridad pública, no todos a hablar de eso. A hablar de eso. A hablar de eso. Entonces, cuando muchos se requieren, cuando muchos. ¿De la población de seguridad pública o de la población general del... No, yo creo que usted tiene un 20%, chaval. Es que son 200 y 100%, pero los dos son a la mano. Entonces, ¿tú me hizo varios 10% a la mano y el otro 10% a la mano? Estos son 10. 10% a la mano y un 10% sin la parte de la mano. ¿Qué? ¿Qué representa la seguridad? Pero a nivel general es aproximadamente un 20%. Esa no llega, ¿eh? Esa no llega. Número 2. Favor de compartir el listado utilizado a contemplar en la misma presente licitación. Favor de compartir el listado utilizado a contemplar en la presente licitación. 3. Favor de especificar el periodo de espera para la cobertura de impalidez. No hay periodo de espera, fíjate. ¿Se lo reconoce de camina? No, no, no. Se refiere el periodo de espera de impalidez. Es que... Para la cobertura de impalidez. Para poder estar cubiertos. No se van a caer periodo de espera. Ok. 4. Favor de especificar el límite de edad para los mediciados adicionales, invalidez y pérdida orgánica. Es que a la hora de responder hace un momento la razón. 5. Favor de aclarar si las condiciones y coberturas solicitadas en la presente convocatoria son las mismas que en las vigencias anteriores. De lo contrario, indicar los cambios. Son las que se han realizado ya hace un momento. 6. Favor de especificar el número de cimientos por impalidez en la vigencia anterior. Ninguno. 7. Favor de especificar si el dictamen de impalidez no puede hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISTE. No, señor señor. 8. Favor de especificar si en caso de controversia en el dictamen hecho por el Hospital Regional de Tepecán de Morelos, se puede recurrir a un médico especializado en medicina de trabajo o un médico asentere de la compañía adjudicada. 9. Favor de proporcionar el monto de la suma asegurada sin requisitos médicos que se tiene actualmente en la póliza vigente. 9. Favor de proporcionar el monto de la suma asegurada sin requisitos médicos que se tiene actualmente en las pólizas vigentes. 9. Sin requisitos médicos. 9. A ver. 10. Lo que pasa es que de acuerdo a las edades y sumas aseguradas, las compañías pedimos a veces requisitos de exámenes médicos, pero de acuerdo a las exámenes médicos no hay. Pasamos al siguiente. Se solicita amablemente mostrar la celestialidad de las últimas tres digencias detallando la cobertura afectada. Ya también tengo clic. Estas son las que no sé si alguien más trae a alguno. Si alguien más trae, que me la voy a pasar a una vez. Si alguien más trae, que me la voy a pasar a una vez. solicitamos amablemente la convocarte se sirve indicarnos a que se hace referencia el último apartado del anexo 1 primera hora la agencia de la ley la póliza deberá amparar impalidez y cobertura por fallecimiento de forma vitalicia y si solicitamos amablemente a la convocarte se sirve indicarnos a que se hace referencia el último apartado del anexo 1 primera hora la póliza deberá amparar impalidez y cobertura por fallecimiento de forma vitalicia ¿será la impalidez? yo creo que está mal la póliza a ver no la póliza quiere decir que es el porqué de determinado no, pero ya está decidido lo que pasa es que es probable que se refiere a las compañías las compañías desecoladoras es probable que se refiere a un viva aquí una vez que ya se declaró en validez sigue su cobertura en forma vitalicia para tener el beneficio de fallecimiento ¿sí? se le da más fuerza una vez que se dictamina la maldición perdón se le da más fuerza de vida así es y la curadora da una parte así es así es creo que ya quedó de insignia live hace falta nada más de las cinco preguntas que traen nada más les contestaremos dos y cinco porque las anteriores ya quedaron contestadas primera solicitamos la convocante nos confirme que no es necesario llevar los documentos de acreditación a la compañía ya que es necesario estar inscritos en el padrón de proveedores favor de pronunciarse al respecto entonces las siguientes solicitamos la convocante informar si la propuesta económica representa en un formato libre en la compañía o se debe informar si existe un formato en el tercero en la realidad o en la segunda ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos se solicita la convocante especificar que es opcional el asegurado de que con un representante en el padrón no es opcional debe haber una representatividad local gracias 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 ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Necesitaría saber si se puede presentar un costo total y no por participante? ¿Y algo de la información puede trabajar el costo por participante? ¿No lo necesitaría de expresar? ¿No lo necesitaría de expresar? Normalmente lo necesitaría de expresar y ya después el tipo no colombiano es grosso. Bien, nada, no necesitaría de expresar. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces les agradecemos. Pues ese tema, ¿no? Se tiene que para firmar el asentado. Se va a plantar el asentado. Adelante. Gracias. 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 Gracias.